¡Uuuuh! ¡No mal! ¿A dónde llegó? Güey, te estamos diciendo desde hace rato, güey. ¡No, no, no! Un compañero fue enviado al Gulag. Peleará por una oportunidad de redesplegarse. Oye, ¿y esta cosa está dentro de la zona? ¿Sí, verdad? Ya. ¿Ya te lo dieron como muerto? ¿Otra vez? Salgo, salgo, salgo. Voy por este... Voy por mis armas. Te acompaño también. Eso murió. ¿Qué? Marqué equipamiento. No importa. Oye, esa hacha chiste, ya. ¡Objetivo aquí! ¡Objetivo aquí! ¡Enemigo localista! ¡Tengo a un enemigo! ¡Vámonos! 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 ¡Adri! ¡Adri! ¡Vámonos! ¡No, no estás apuntando! ¡No estás apuntándonos, guanamón! ¡Sí, no apuntes! ¡Ya me voy a... ¡Ya nos vieron! ¡Ya les disparó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, jovenazos! ¡Ahora sí! ¡Enemigo localizado! ¡Vámonos para acá por estos lados! ¡Vámonos! ¿Qué? No, yo no alcanzo a ver nada, güey. ¡No, ¿qué traes, sniper? ¡No nos traigo! ¡Ay! ¡Ya me marcó, ya me marcó, ya me marcó! ¡Ya me voy! ¡Ya nos veo, güey! ¡Vámonos por acá, güey! ¡Aquí vamos! ¡Vámonos para entrar a esta casa! ¡Marqué equipamiento! ¡Pero está fuera de zona, güey! ¡Está fuera de zona! ¡Sí, pero está fuera de zona de la última, casi! ¡Pero cuando nos muera, güey! ¡Quieren que nos lance! ¡No, no, Tore, no! Aquí la raza no viene, güey, casi Entre los árboles No veo gente, bros Ni de rata tampoco Yo diría que ya nos pongamos en la última zona En una casa, güey Porque si no, de nada sirve que... Junior, dormir No, Junior No Agarra... Agarra fantasma, güey, ¿dónde vas? Y al momento ya trae fantasma No, pero... Asesino Oye, güey, no conviene mejor encer... Ahora sí que encerrarse en una casita adentro de la última zona O sea, tenemos fantasma, tenemos, este... UAV, tenemos... ¿Quién me acompaña por mi fantasma? Pues como ustedes quieran Pero yo digo que hasta acá está chido, güey, porque ya no podemos ir cerrando Nos podemos ir cerrando Pedos Pero como ustedes quieran Aquí la gente no entra Va Va, me voy con el pinche de chido Te agarra tus... Du... Du... Eh... Diamatis Están cayendo terreno Sí, sí, sí Úsalas, úsalas Vénganse para acá, güey, cálame Corre, ves, bien rápido con las diamatis No sé por qué en mi mente se me vino Ponte a picar piedra, así como si estuviera un Fortnite Ponte a picar piedra Así yo juego los dos Juego Fortnite y Warzone al mismo tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O luego también GTA O luego también GTA Ponte yo voy 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 Todos tenemos buen barbo Solo acepto yo El trigo aturdidora por si quieren Esta La mina avienta la masa a la ventana ¿No quieren UAB? Tenemos 4 Como quieran A ver voy a lanzar un UAB para ver que como va la zona Si o no, lanzo UAB o no Aquí tenemos uno solo, vamos Acá tenemos otro Ya ni esta wey El azul es uno wey Si vamos ahi No, le digo que no Va a haber snipers wey, va a haber snipers Hoy vamos a jugar aquí Si, si Es buena táctica del asesino wey Al final Al final de todo es buena táctica del asesino wey Porque nadie puede llegar atrás de nosotros wey Si, si, esta claro no Mucha razón asesino Casa aproximándose Casa aproximándose Zona segura Está, está Ahorita solo tenemos que esperar Esperar Mira Nos podemos mover a esta pinche casita Si quieren Baja Baja Si quieren Oh, ¿Quién es el naranja? Pincha Ya voy para esa casa que marco el guti No te sacrifiques a mí No, 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 para acá wey Vente acá Es que ya viene la zona Mira, helicóptero, helicóptero No los guíes, eh No los guíes Contacto Helicóptero enemigo Vámonos para esa casa entonces wey Si Si Blindaje corporal Pero el helicóptero no se puede fallar Recoge tu mina y todo wey Que no los vea el helicóptero Solo es uno Moco, ya me caí Ya, conecten Claymore Todo, todo aquí, todo aquí Hagan su desmadre Para tienda, ¿no? Marqué una estación de suministros Vamos Quedan 14 equipos Quedan 14 equipos A la madre No, llévatela, llévatela, llévatela Llévatela Vamos Vamos aquí wey Vamos a la tienda, ¿quién me acompaña? Hay ahí un helicóptero saliendo El enemigo localizado Helicóptero enemigo Vamos a la tienda Sí Hay uno, nos vamos a ir uno 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 Nos mataron Si wey Si wey Tu compañero se está redesplegando Espera Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Llega por mi caja wey No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Según No sé si tenga Voy a avanzar a UAB UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Tenemos uno aquí Tenemos un camino En movimiento ¿Quién me acompaña por este de acá que marcaron? Uy, cha Este es un hito Creo que acá hay otro wey Vamos, le lanzo cegadora, eh ¿A dónde está? Aguanta No, todavía no, todavía no ¿A dónde está? Está afuera wey Ahí está Ay, ¿por qué a mí? Pinche perro Lanzando de fragmentación De regreso al trabajo En movimiento Ahí sigue uno adentro, eh ¿Sí? ¿Uno? ¿Aquí? Sí, sí, sí Acá, mero arriba de nosotros, asesina Aguanta Dale, voy atrás de ti Izquierda, izquierda No No, ya no hay Sí, wey ¿Cómo no? Saca 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 Ahorita vienes por otro momento Vamos Ay, ya no te podemos ¿Dónde te podemos comprar? ¿Ya no hay? Yo me arriesgo No, 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 no Espérense, espérense Muy bien hecho No, ya no hay ninguna Espérense ¿Dónde? Es que ¿Ahí está? A ver, voy contigo No lo veo No lo veo No lo veo, papá Y eso que tengo Buen ojo Ahí va, ven carro Ven carro Ven carro Aguas con la zona Están un poquito afuera, wey Ahí está Ahí está Al tren, al tren, al tren Está bien ahí Al momento Gast acercándose Vea la nueva zona segura Bien, bien Yo, yo ocupo de mi meta Enmigo No Soy su objetivo Ayuda, ayuda Vamos Quedan siete equipos, wey Papá, ayúdame, ayúdame Papá Papá, acá Quedan siete equipos, wey Cúbrelos, cúbrelos, cúbrelos ¿Van a entrar ahí placas? Ahí se va a traer Ay, cabrón, ay, cabrón Aguas, 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 aguas El gas se está aproximando Creo que en la caja Creo que en la caja Sí, wey Creo que en la caja Ahí está, ya lo hice Ahí van otros Ah, son Hay un chingo, Adri Oye, apoyan al Adri, wey Marca ahí Marca, marca ahí, wey Viene la zona Ahí quedan cinco equipos Ahí hay otros dos, mínimo En la piedra Vamos a rodearles ¿Quién es la piedra? Tienes la piedra Ahí está uno Ahí está ese ¿Dónde andan, wey? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Wey, pégatela al Adri Asesino, pégatela al Adri Eso es todo Chíngalo, 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 Adri Chíngalo, Adri Ahí, chíngalo Chíngalo, Adri Marca, marca, marca ¿Dónde está la marca? Marca, papá A la madre de la chica Chíngalo, Adri A izquierda, a izquierda, a izquierda A la izquierda tenías uno, eh Aguas, aguas con la zona Ahí quédate, ahí quédate Todavía no, todavía no Quedan tres equipos, wey Ahí lo tienes Abatido otro Ahí está Chíngalo, chíngánselo, chíngánselo Chíngánselo Quedan siete, wey O sea, otro equipo Otros dos Ahí está, chíngatelo, chíngatelo Acércate, Adri Eso, aguanta Esa baja es mía, eh Quedan seis, wey Ahí está, ahí está Sí, Adri Eso Marca, marca Marca, marca Acércate, acércate ya, acércate ya, Adri Con la otra, eso, con esa Ya, chíngalo ahí, chíngalo ahí Son dos, son dos, son dos Son dos Eso, Adri No, ma Te la llevaste, Adri Te la llevaste, wey Te la llevaste